Lo mejor de lo mejor en el repertorio Y aquí recordamos de la grabación de Encadenado Para que la baile una, una y otra vez Esto de lo que no podría faltar Y con gusto se la enviamos Que Que la baile todo el mundo Agarre su parejita Que aquí está la música de Cerderón Yo necesito decirte que te adoro mi amor De mucho lo que yo sufro a no tener tu calor Y por las noches no puedo dormir Pensando en ti Tú sabes que me empeño por llegar hasta ti Tu lugar resuena en una mala impresión Y jurarte que un pobre corazón Suele por ti No te trates de parar Lo que siento por ti Un gorrión no puede dejar de cantar para ti Una y otra vez Se diré que te quiero Una y otra vez Como gorro en el vuelo Seguiré cantando por ti Una canción que dirá que te quiero, una y otra vez te diré que te quiero Una y otra vez, amor, lo devuelvo, seguiré cantando por ti Una canción que dirá que te quiero, te quiero Báilele de vueltecitas, pegadito, como usted quiera, pero báilele bonito ¡Ánimo! ¡Zum! ¡Vale, Tony! No necesito decirte que te adoro, amor Mucho lo que yo sufro, lo que no es tu calor Por las noches no puedo dormir Pensando en ti Bien, sabes que me empeño por llegar a ti A tu lugar, sueño y una mala impresión Y jurarte que un pobre corazón muere por ti No te trates de separar Lo que siento por ti, un burrío No puede dejar de cantar para ti Una y otra vez te diré que te quiero Una y otra vez, amor, lo devuelvo Seguiré cantando por ti Una canción que dirá que te quiero Una y otra vez, te diré que te quiero Una y otra vez, amor, lo devuelvo Seguiré cantando por ti Una canción que dirá que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Quiero Porque te quiero De los grandes temas de encadenado De lo que no podría faltar también dentro del repertorio certero Ahí se le enviamos, ahí se le incluimos Ahí quedó para ustedes Que bárbaro, que bonito, que bonito, gracias, gracias Y no venimos a perder el tiempo En las compresión verde, mezquita Tristemente cantaba un gilguero Y decían sus cantares tan tristes Como dañe a un amor traicionero Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque si a tu querer, mi castigo O de plano me mandé a la tumba Vuelve, vuelve, bien de mi vida Mira, te sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono En la música de certero Y para seguir enviando más y más elecciones Más y más para ustedes De los grandes temas que no podrían faltar Para los que no vamos a ir a trabajar el lunes ¿Por qué? Porque vamos a hacer San Lunes ¿A poco no? Échale bonito Dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos son secretos Si me quieres Pero tus palabras No Y el chino ya está morirá por ti Pero dices que no No eres directa Neta ya me estás cansando Si concreta por favor En la noche de las estrellas sale Yo pienso en el día amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por favor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Tú eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré Desde las fuertes de ahorro de ti En la música de Cerderón Soy inseguro Cuando dices si me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero si redondito en tu trampa No Ya dime si tú me quieres Por favor Por favor Y he sufrido y me he empedado Tanto por tu amor De noche en el que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por favor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Tú eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré Desde las fuertes de ahorro de ti Y sigale bailando Y seguimos Con el saborcito Voy a ver a cada tiempo y coyote Las mayores de la tribu y sucio Usted quiere pedirte la mano De su hijita llamada güey A pesar de su padre y la nega Que no es algo porque es sufrir No importa cuando te lo reglas Tú no es menos aquí hasta solitar Baila de vueltecita De vueltecita Qué gusto de mirarte como estás Brinón Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que es mentira que te estás malita Te juro que te veré que te vi en Brinona Y bailando Con la música de Certe Y Guinona ya quiere la boda Ya el gran que ve no le simpatiza Si se sigue poniendo sus moños Me la llevo y quizás ni le aviso Aunque se embresó pata y la nega Que no sale porque es enfermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que estés solita 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 Que tiquitiquita Uy Te gusto de mirarte como estás Brinón Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira que es mentira que te estás malita Te juro que te veré que te vi en Brinona Chabón 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 Es la que sigue compadre Pero la vas a bailar Chabón 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 aplausos, gracias, 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 contentos de estar, la música es certero aquí en este gran festejo